¡Ya llegó! ¡Doble Vía Uyuchuy! ¡Ja, ja, ja! Dime, dime que me quieres, morenita de mi amor Que sin ti se desespera este loco corazón Dime, dime que me quieres, morenita de mi amor Que sin ti se desespera este loco corazón Me borracho por tu traición, loco por tu falso amor Te robaste mi corazón, la pasenita de mi amor Me borracho por tu traición, loco por tu falso amor Te robaste mi corazón, la pasenita de mi amor ¡Oh, ha, 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 ha! ¡Oh, ha, 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 ha! ¡Oh, ha, ha, ha! ¡Oh, ha, ha, ha! ¡Oh, ha, 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 ha!